Bueno, ahora sí vamos con Israel Rivas, vocero del movimiento de niños con cáncer y pues un personaje importante de la lucha que ha dado este sector para que los niños puedan recibir a tiempo sus medicamentos. Israel, gracias por estar con nosotros. Pascal, buenos días, como siempre, es un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Gracias, bueno, pues hemos sabido que no se plantea aplicar vacunas a menores de edad, pero me imagino que la demanda que hacen ustedes tiene que ver con el sistema inmunológico de los niños, ¿no es verdad? Así es, Pascal, fíjate que nos llamó mucho la atención que en este proceso que va a iniciar muy pronto de vacunación contra el coronavirus, pues no se haya mencionado en este plan a nuestros niños con cáncer, concretamente a las personas que sufren algún padecimiento que los inmunodeprime. Es decir, no se están tomando en cuenta datos muy importantes de las comorbididades de cada grupo de personas de acuerdo al padecimiento que tienen. Y esto se traduce finalmente y se puede traducir en una sentencia de muerte. Sí, porque muchos de esos niños pues tienen que acudir frecuentemente al médico, al hospital, y en los hospitales, aunque no sean hospitales COVID, pero finalmente pues un hospital es un lugar donde hay posibilidades de contagio, ¿no? Entonces, esos niños, creo entenderlo así, si no, corrígeme Israel, tienen sistemas inmunológicos deprimidos. Constante, así es, Pascal, constantemente inmunodeprimidos. Las quimioterapias lo que hacen es barrer con las células sanguíneas buenas, malas, cancerosas o tumurales, pero también con las células buenas. Entonces, hay un proceso de inmunodepresión, sobre todo, y quiero ser muy enfático, porque esto lo dicen los oncólogos y la ciencia médica, barre con los neutrófilos, una especie de célula o glóbulos blancos llamados, que atacan precisamente los entes patógenos del exterior, es decir, los virus y las bacterias. Entonces, los neutrófilos constantemente están muy bajos. Aún un niño, fíjate que después, digamos que haya superado cáncer y ya no esté en proceso de quimioterapia, aún así, de dos a tres meses después de su última quimioterapia, sigue inmunodeprimido. Es decir, la recuperación de sus células sanguíneas es lenta para tener los niveles normales que podemos tener tú y yo, o que puede tener un niño normal, inclusive hasta seis meses después puede seguir inmunodeprimido. Y a nosotros nos llama mucho la atención que en este plan de vacunación, pues no se diga que nuestros hijos son prioritarios o son personas vulnerables al coronavirus. Nos parece que puede ser esto una sentencia de muerte. ¿Han tenido casos, Israel? ¿Han sabido de casos de niños con cáncer que se han contagiado de COVID? Muchos. En Monterrey hay niños que se han contagiado dos, tres veces de COVID. Aquí en el hospital yo conozco casos en donde está Ana de contagios con COVID-19, complicaciones muy severas. Han perdido vida, por ejemplo, en Chiapas, niños con leucemias que han perdido COVID, que han perdido de COVID. Sí, es muy riesgoso. Es decir que, digamos, la preocupación que ustedes tienen está fundada parte de la teoría, que lo que nos has contado es muy lógico. Ustedes saben de casos de niños con cáncer, diferentes tipos de cáncer, que se han enfermado de COVID y algunos médicos han fallecido por eso. Claro, se han puesto muy mal. Y ponerse muy mal significa suspender el tratamiento, suspender la quimioterapia, que también es un riesgo para su salud. Entonces, pues no queremos eso, ¿verdad? Porque hay que ir rapidito por el cáncer, el cáncer no espera, y estarle suministrando las quimioterapias. No queremos que sufran atrasos de ningún tipo. Creo que, pues, no debería de ser y se debería haber dicho enfáticamente estos procesos de vacunación. No vamos a descansar, Pascal, hasta que nuestros niños o hasta que los hospitales donde tienen, donde la tenía con cáncer del país, llegue esta vacuna en tiempo y forma. Desafortunadamente, el gobierno no entiende de otra manera. Por eso le hemos puesto un ultimátum. Si para finales de diciembre o principios de enero estas vacunas no llegan a los hospitales, nos vamos a tener que movilizar. Y luego por ahí también no se vale meterle miedo a las mamás diciendo que no sirve la vacuna, que no vacunen a sus hijos, porque también es un problema ahí de estos grupos que están moviendo las aguas, diciendo que las vacunas no sirven. Cuando las vacunas son el desarrollo científico que más vidas ha salvado a través de la historia de la humanidad, ¿no? Israel, por último, preguntarte, ¿cómo va el tema de los medicamentos? Después de las movilizaciones, de las conversaciones que han tenido ustedes, entre funcionarios como el director general del IMSS, ¿se ha normalizado la situación? Fíjate que en algunos hospitales, sí, esto lo digo como en el plástico, en algunos hospitales y en las operativas hay una normalidad, entre comillas, del flujo de medicamentos con atrasos ya leves, pero en otros lugares como en San Luis Potosí, como en Chetumal, como en Mérida, de repente nos dicen, es que no hay, se vuelve a normalizar, nosotros pasamos reportes a su salud, pero tenemos miedo de que vuelva a pasar otra vez como sucede cada diciembre y cada enero, esta falta de medicamentos. Entonces, pues estamos muy alerta de lo que pueda pasar en estos próximos días, porque sabes que se acaban los presupuestos, se para todo, y no queremos que eso suceda. Bueno, sabes que aquí siempre tienes espacio para comentar esta información y te lo agradecemos mucho. Gracias a ustedes, como siempre, Pascal, muy buenos días a ti. Gracias, Israel Rivas, papá de Dana y uno de los voceros del Movimiento de Niños con Cáncer. Pues sí, es algo que tendría que tomarse en cuenta, si bien es cierto que la enorme mayoría de los niños que se contagian de COVID pues no tienen a veces ni síntomas o se recuperan rápidamente porque tienen un sistema inmunológico fuerte, pues estos niños son caso especial y así debieran tomarse en cuenta y ser contemplados también como una población vulnerable que tendría que tener acceso a la vacuna contra el COVID-19, sobre todo considerando lo que nos acaba de decir Israel Rivas, que ha habido niños con cáncer que se han contagiado y la han pasado muy mal.